Buenas noches, nos saludamos nuevamente a nombre de la Bienal Independencia organizada por el Patronato Cultural Cusco, evento que ya se está acercando a su final, que se prolongó bastante, pero bueno, ya estamos en vías de terminarlo con éxito. Y algunos de los últimos proyectos que se han realizado y se están realizando ahora en este momento en Cusco de manera presencial son los proyectos urbanos, los proyectos de pintura mural en espacios públicos, como fue planteado en el marco de la independencia, combatiendo los problemas causados por la pandemia para el acceso del público al arte. Nos hemos propuesto llevar el arte a las calles y aquí están con nosotros tres artistas autores de los murales. Dos de ellos ya están concluidos y uno está actualmente en proceso. El autor del primer mural es el joven artista cusqueño Ronald Cruz Wilka y su proyecto ubicado en el límite de la urbanización Progreso se llama Ukuku Sincrético Andino. Lo terminó hace pocos días. Otro proyecto que también está dedicado a este personaje mítico del mundo andino, el Ukuku, el hombre oso. Otro mural se llama Ukuku, ojos de agua y hace un poco el juego con la época en la que estamos ahora. Estamos en la época de lluvias y bueno, realizar este mural fue bastante difícil justo por las cosas climáticas, pero llegó a su muy feliz y exitoso final este proyecto y su autor es el destacado artista, profesor de la Universidad Nacional Diego Quispetito, quien ya realizó, los tres artistas aquí presentes ya presentaron proyectos dentro del marco de la Bienal y esta es una especie de segunda vuelta donde están continuando con su trabajo en estos proyectos murales. Mario Curasi dirigió el proyecto Tincu Urbano anteriormente y Ronald Cruz hizo con un compañero suyo un mural llamado Isca y Pachacuata que también se presentó en el marco de la Bienal como parte de la convocatoria pública. Y bueno, Mario Curasi está presentando en este caso el proyecto mural suyo propio individual que se llama Ukuku, ojos de agua. Y el tercer proyecto que todavía está en desarrollo, está en proceso y ahora vamos a ver sus primeros pasos, los primeros avances de este proyecto, es el mural que se llama Coriquente, que también está en la urbanización Progreso, que está a cargo del artista y curador José Luis Morales Sierra. Entonces vamos a escuchar ahora los comentarios de los tres artistas sobre sus trabajos, pero antes yo quisiera leerles sus biografías, ustedes probablemente ya se acuerdan de ellos por los proyectos anteriores, pero de todas maneras los voy a presentar de nuevo. Ronald Cruz Huilca es artista visual cusqueño formado en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes de Cusco o Universidad Nacional de Hijo Quispetito en la especialidad de dibujo y pintura. En su trayectoria cuenta con numerosas obras murales en la ciudad de región de Cusco, realizadas tanto de manera individual como en colaboración con otros artistas. En 2008 obtuvo mención honrosa en el concurso de pintura organizado por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente de Lima y en 2017 fue ganador del segundo premio en el concurso artístico anual organizado por el Museo del Convento de Santo Domingo, Curicanche de Cusco. Con ustedes Ronald Cruz y ahora presento al profesor Mario Curazzi Rodríguez. Mario Curazzi es un reconocido artista visual cusqueño, docente nombrado de la Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco, pintor y muralista de reconocimiento internacional. Actualmente es jefe de incubadora de empresas de la vicepresidencia de investigación de la Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco y anteriormente ha desempeñado el cargo de director de investigación y proyección social en la misma institución. Mario Curazzi tiene una amplia trayectoria nacional e internacional en el ámbito del arte urbano y es uno de los socios fundadores del Patronato Cultural Cusco y equipo organizador de la Bienal Independencia. Mario Curazzi es el artista a quien acabo de presentar y ahora les quisiera hablar sobre José Luis Morales Sierra, artista visual multidisciplinario, gestor cultural y curador independiente. José Luis vive y trabaja en Cusco, Perú. Tiene realizadas 10 exposiciones individuales, además de numerosas colectivas de carácter nacional e internacional. Entre otros proyectos más resaltantes en su calidad de curador figuran Sabias, vitrina de proyectos, ofrendas a la Pachamama, transcripciones, maízara, entre otros. Es miembro activo del Patronato Cultural Cusco y socio de la Asociación de Curadores del Perú. Su obra plástica y visual forma parte de colecciones privadas en diferentes países como Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Italia y Austria. Y José Luis también tiene una trayectoria bastante considerable en el arte mural en la ciudad de Cusco. Damos la bienvenida a los tres artistas y ellos van a hablar sobre su trabajo en el mismo orden en el que fueron realizados los murales. El primer mural que fue concluido fue el mural Cucu Cusincrético Andino de Ronald Cruz. Luego va a comentar sobre su trabajo Mario Curazzi y luego José Luis Morales Sierra. Le doy la bienvenida al joven artista cusqueño Ronald Cruz Wilka, quien nos va a contar sobre su mural Cucu Cusincrético Andino. Bienvenido, Ronald. Buenas noches, Vera. Gracias por la invitación. Y muy contento de poder estar en esta transmisión de la Bienal de Arte en Cusco. Y a la vez muy feliz de poder compartir este espacio con el profesor Mario Curazzi y con José Luis, grandes artistas. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco acerca de un mural que realicé. El mural tiene como denominación, como título tiene, Atiyo Cucu, que también le puse este nombre de Cucu Sincrético Andino, que representa a un joven andino del campo, con su inventaria andina, donde le incorporo un alas, una corona, y le incorporo también los lentes que tienen la visión del sol y la luna, que en este caso es la quilla y el linte, que están relacionados con el entorno andino. Y un polo de Superman, que representa su residumbre del poblador, incluso convirtiéndole en un ser mitológico o en un héroe. Y todo esto se convierte en una representación sincrética, o también podríamos denominarlo un estilo híbrido y mestizo. Lo que busco con mi trabajo es que el poblador o el transeúnte tome protagonismo en mi obra. Esta idea nace desde muy pequeño, desde muy infante, porque desde muy pequeño me gustaban los cómics, leerlos, coleccionarlos, dibujarlos. Y dije, ¿por qué no hacer ese sincretismo con mi cultura? Desde ahí nace esa idea y este estilo, que hasta ahorita lo estoy plasmando actualmente. Ahora, incluso cuando salgo a las calles, a las calles, por la ciudad, por los poblados, por las comunidades, por el centro, por las periferias de la ciudad, puedo ver a gente con un fundamento singular, estrambótica. Incluso algunos están estampados con los símbolos cómics. Y lo que hago es capturar en mi celular, en mi cámara, la imagen. Y archivarla, ¿no? Luego lo que hago es agarro técnicas digitales actuales. Y voy armando la composición, ¿no? El personaje de alguna manera le voy aumentando su nivel y sacándole de contexto, ¿no? Incluso convirtiendo su espacio en algo surreal, ¿no? Y el resultado es un poco andino, ¿no? Articuladas en un sincretismo, ¿no? En mi caso uso íconos donde no exista regla alguna para la composición. Y lo principal es que esté abocado a mi ámbito, a mi escenario, ¿no? Usando cualquier tipo de ornamentación o imágenes, ¿no? Pueden ser religiosas, tradicionales, coloniales, ¿no? Hasta llegar a esa transición de íconos modernos, ¿no? Lo que busco es generar un lenguaje propio, que no sea mera asimilación de las modelos internacionales y abrir un espacio, ¿no? Para realizar un nuevo estilo local pictórico, ¿no? Y básicamente eso es mi trabajo, ¿no? Mi moral. Muchas gracias, Ronald. Aquí tenemos la generación joven de los, bueno, de los hukukus. Y ahora paso la palabra a los hukukus mayores, ¿ya? Al distinguido artista que ha, en realidad, ha tomado este personaje, hukukus, como uno de sus principales temas que transita a través de varias décadas de su labor como artista. Y le doy la bienvenida a Mario Curasi para que nos cuente sobre su versión de este personaje hukukus, hombre oso, en el mural que realizó en la avenida Velasco Astete, en Cusco, hace pocos días. Bienvenido, Mario. Buenas noches, Vera, y buenas noches, compañeros del arte. Ciertamente, el personaje de lukukus está muy interiorizado en persona, todavía por haber estado conectado durante los años 70, ¿no? Esa tradición de Coyoriti. Es mi madre que me llevaba por muchos lugares y me ofrecía, ¿no? A santos, a imágenes que le aconsejaban. Ella me llevó, cuando yo tenía seis años, para entregar mis zapatos a la señora Coyoriti, ahí en el remanso de la roca, en la huaca. Y la idea era que me recogiera, pues, ese señor. Que me recogiera para una mejor vida o otra dimensión, probablemente. Pero yo creo que probablemente me dio un talento, ¿no? Por los años, yo me formé como estudiante en Bellas Artes, pero hubo una época en la que empezó a aflorar esto de memoria, ¿no? O sea, porque en realidad, yo no trabajo mucho con fotografías, ¿no? Yo trabajo a partir de la memoria, ¿no? Estoy muy apegado a mis recuerdos, a las sensaciones, a los colores, ¿no? Entonces, gracias a este trabajo, yo me hice conocer a nivel nacional y también tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto cultural como es el Lukukus Bar, como fue el Lukukus Bar, ¿no? O sea, han sido muchos años en los que yo he participado en estos espacios, haciendo la decoración, haciendo actividades culturales, ¿no? Pero en un viaje que me invitaron a Arica, Chile, a través de Honar, para realizar unos lugares comunitarios, surgió la idea de por qué no podía reinventar nuevamente este personaje como parte del propósito de comunicar el tema del agua, que es gravitante, por ejemplo, en el desierto de Arica, y pues en todas las zonas, incluso aquí, ¿no es cierto? Entonces, participé con una imagen de un personaje asociado a la idea del agua, a los ojos de agua, y me dije que cada vez que me inviten a una ciudad, haré lo mismo, ¿no? O sea, trataré de inventar este personaje en relación a este tema que creo que es vital, ¿no? Dentro de la asociación de nuestra propia existencia, ¿no? Pues le he denominado este proyecto Ojos de Agua. Se le denomina este mural realizado en las inmediaciones de la avenida Velasco Aciente, del poliseo, del colegio de la Tlaxía, en el marco de la Bienal Independencia, organizada por el Patrimonio Cultural de Cusco, y apoyado por el Ministerio de Educación. Propuesto por mi persona, con la colaboración de Ruth Yuclarado, que es mi pareja, con la que siempre hacemos una serie de trabajos, digamos, de connotación individual, pues es importante tener su apoyo, ¿no? El mismo que se ha sido, ha sido ejecutado durante dos semanas, en un momento donde había una inclemencia, el tiempo terrible, muchas lluvias, pero creo que era muy importante porque el tema, pues, es el agua, ¿no? Ojos de Agua, Ojos de Agua. Ojos de Agua tiene como significado un argumento basado en la versión del antropólogo Efraín Moroteves. Yo tuve estas lecturas y yo recuerdo que quería encontrar el significado del personaje, ¿no? Este señor, a través de los textos que yo, a los cuales me acerco, recopila versiones orales donde manifiesta que los dioses hacen un obsequio a los runas de una ave acuática para que estos lo criaran de la mejor manera y que si los maltrataban, los dioses se los recogerían para nunca más retornarlos, ¿no? Entonces, esta frase a mí me conmovió y trate de investigar un poco más, ¿no? Sobre este tema. Entendamos que estos personajes de los sucubus, que son parte de festividades, entre ellos, la de Collioliti, en zonas que son alpaqueras, ¿no? Como la zona de Cocongate, Maguayán y otras en nuestra ciudad. Entonces, creo que es gravitante tener como punto de partida estos acontecimientos, ¿no? De esta manera, yo he desarrollado este trabajo con esta significación a que nosotros podemos ver en el planteamiento inicial. Lo he realizado a través de ideas y bosquejos, los cuales luego se han ido representando a partir de esta imagen primigenia que ustedes ven en una tonalidad de un cerulio, ¿no? El cual ha sido trasladado a un formato un poco más grande donde podemos nosotros observar el personaje con todos estos atuendos. Ha sido realizado con una técnica de rodillo, si se quiere. Creo que esto es importante. Que de alguna manera te permite realizar un trabajo mucho más veloz, ¿no? De acuerdo con el argumento del lukuku, dicen que, pues, deriva del chulumpi, un alpaca macho, de penachos oscuros, un padrillo, ¿no? Un procreador de alpacas. Y no la versión del altiplano, ¿no? Que es el que hacías mención, Vera, en el sentido de que era un mali, que es una mezcla de hombre y oso, ¿no? Esta versión tiene, a mi modo de ver, más asidero porque el lukuku, pues, habla en falsete, por ejemplo, ¿no? Que se asocia mucho a los miedos que viven alpacas. Estos personajes tienen el rostro, una iconografía con el ojo de agua en forma de rombo doble que algunos denominan jota. Que han podido observar, ¿no? Que son cuadrados, unos rombos en el rostro a manera de ojos, ¿no? Ojos de agua, se diría. Estos semidioses, mitad hombre, mitad alpaca, son representados a través de los ocultos personajes de danzas ancestrales y míticas, los que suben al nevado de Sinacara con Yoliti en un rito iniciatorio a extraer bloques de hielo desde esos parajes de nieve accidentada geografía. Estos llevan en sus hombros el sólido y vital elemento del origen de la vida de la ciudad del Cusco para compartirlo con los feligreses como hostias que colmen su sedienta fe. Que hasta es, que hasta hace unos años era una práctica y costumbre y antes de este evidente calentamiento global siendo ahora prohibido realizar este mágico ritual que hoy queda nomás en la memoria de la gente. Y tomando un poco la relación de la composición, la decisión de realizar un personaje en posición de nado por la connotación que pretendiera estar dentro de un líquido, agua, laguna, y que pudiera abarcar un muro horizontal y ser intervenido para lo cual inicialmente se realizaron ideales y bosquejos que se trasladaron a un formato de regulares dimensiones en gamas azules que luego se proyectó una dimensión mayor probablemente en base a la longitud que había por intervenir que son alrededor de unos 15 y 16 metros de altura. donde los colores predominantes se encontrarían en una escala cromática complementaria de gama de azules y violetas contrastado con naranjas y amarillos estableciendo una armonía cromática donde el fondo tuviera coloraciones apasteladas frías. El personaje se dirige hacia el ojo del agua que llora acompañado de unas olas donde se evidencia el nombre utilizo muchos textos muchas veces la denominación ojo de agua en sensaciones de transparencia. Este personaje si bien es uvukuku deja traducir la forma de un auquénido a manera de silueta en relación a su significado. La superficie del muro ladrillos pintados le otorga una calidad de textura tactil y visual que se complementa con las líneas sinuosas y el ritmo del personaje en el movimiento el cual se encuentra con el traje propio de él. uvukuku huacoyo penacho mantilla de seda elementos principales del traje de uvukuku campanillas cuenco arcoja de coca donde en la parte media se subdivide a través de una cinta plateada el cual da lugar al a un pez complementándose con los huesos que conectan la forma geométrica lineal hacia el extremo de las piernas evidenciando unos calzados que en los años setenta eran muy frecuentes unos chuzos muchos consideran que estos calzados no corresponden a este personaje pero es así como yo lo recuerdo y probablemente elegían pues estos calzados para subir a las cumbres para poder trepar esos afectados lugares están presentes en el espacio del personaje el agua que es el origen de la vida animal y la versión del origen de la alpaca traduce un proceso evolutivo de una ave de acuerdo a la versión que era Moroteves de una ave acuática en un auquénido interesante como un discurso de una metáfora mágica y de ficción propia de nuestros pueblos por otra parte establecer una comunicación en relación con el contexto donde se trabaja es importante coincidir con la presencia por ejemplo en este caso de luz a manera de una lámpara el cual se conecta con la mano del personaje pretendiéndole otorgar una conexión casual interesante a la obra en conjunto las lluvias también hicieron su parte como anteriormente comentaba muchas lluvias dieron de frente al muro y pues diríamos al inicio pues era un fastidio pero después uno entiende que el tema pues es el agua yo diría que el agua con naturalidad dibujó y pintó también como testimonio de esto que comento están las fotografías la pintura en una participación activa en una temporada pues en la que la presencia de las lluvias creo que es normal me parece que inclusive esta oportunidad por el trabajo que he venido realizando ha sido mucho más frecuente de lo normal bueno es todo lo que les puedo comentar respecto a mi trabajo y espero que puedan verlo está ubicado en un sitio muy visible el propósito de este mural ha sido digamos dentro de esta de esta opción por una parte también porque el colegio Uriel García es el colegio donde yo me he formado y una manera de un agradecimiento a este colegio que donde es donde tengo muchos amigos y muy buenos recuerdos gracias ver muchas gracias Mario por tus comentarios les recuerdo que el mural de Mario Curazzi está en el muro exterior del colegio del colegio del colegio Uriel García en la avenida Velasco Astete realmente es un lugar muy visible y el mural de Ronald Cruz está en la urbanización Progreso en un muro de contención si mal no recuerdo la avenida también se llama Avenida Progreso y muy cerca de esta ubicación también en la urbanización Progreso está el mural de José Luis Morales Sierra Coriquente que está en proceso en este momento José Luis te damos la bienvenida y te cedo la palabra bueno gracias por su atención y bueno me parece un momento muy oportuno para poder hablar del arte urbano porque el Cusco de a poco se está creciendo en esta tendencia y ver la obra de tanto de Mario Curazzi como de Ronald es un referente para mí que me parece muy importante ya que lo mío va a ser como corolario de la bienal y bueno trabajar contra la inclemencia del tiempo y sobre todo el tráfico de automóviles de mi zona ha sido un parte de poder adaptarme y también de saber que el trabajo mural es tiene un reto pues de estar hacia la intemperie y de ponerse a prueba también y y puede plasmar algo que para eso pues los artistas tenemos esa impronta de dejar un mensaje no solamente dentro de las galerías y sobre todo creo fuera y creo que la bienanza cumpliendo ese objetivo y ese mural va a ser también un mural en homenaje a las aves y toda la riqueza endémica que tenemos en el valle del Cusco somos una zona muy privilegiada porque la variedad de en este caso de colibrís es única y investigando acerca de eso los colibrís son originarios de América no hay ningún otro lugar y tenemos ese privilegio de que en el Perú lo hagan increíblemente hasta más de 150 variedades de de colibrís y y otra parte también en México y en la zona de lo que es el la la corredía de los Andes pero de mucha altura que es Colombia y hasta la llanura de Venezuela pero en ese caso son colibrís de lo que son de la zona del parque de natural de Machu Picchu de la zona de patrimonio cultural histórico y también natural y bueno hay la variedad es increíble lo que tenemos hay me da un poco de lástima no mostrarles el trabajo concluido pero estos son los bocetos que deben conocerlos y es increíble que nuestro contexto urbano esté tan descuidado porque la gente que me ve trabajar o que estuve también con personal este hablándoles el tratamiento al muro nos reclamaban de alguna manera pues que era una zona abandonada que dejaron murales a medio hacer que etcétera porque todo lo que confluye este muro que es un muro que divide dos sectores de la ciudad que es la parte alta que va a ser Guayurupate y la parte baja que va a ser tío está totalmente ahorita a su suerte y lo primero que bueno los primeros que inauguraron mi muro que ya estaba con una base blanca fueron los grafiteros y con una suerte pues de bautismo fue encontrar la palabra code en el en el muro inmaculado y blanco que estaba bueno al principio un poco me causó un poco de molestia pero luego me di cuenta que es nuestro entorno urbano y habría sido también una zona de personas que se refugian ahí también en la lluvia porque hay ciertos arbolitos hay cierta floresta que contribuye pues no que sea refugio de personas no digo de mal vivir pero que quizás son gente que no tiene muchas oportunidades como tenemos que ver la suerte entre nosotros que todavía de estar pintando y teniendo capacidad de logística y recursos y creo que también es parte de esa contribución esta pues esa cuestión social que debe tener siempre los murales al principio creo también planteé murales inclusivos que tenían que ser de carácter bueno donde la figura humana y las poblaciones vulnerables o minoritarias en el Perú podrían estar representadas y el mural por ejemplo de Ronda me pareció interesante porque creo que se enfoca a estas poblaciones que son anónimas pero que tienen una fuerza contenida y son creo que parte de la realidad quizás mi mural es un poco más lírico pero también es una suerte de reivindicación a nuestra naturaleza inclusive que está en peligro de extinción hay un colibri que es el colibri de cola de espátula que está en peligro de extinción y es una variedad que es única en nuestra zona del parque arqueológico de Machupeji en fin espero pues este es el colibri con la espátula que voy a representarlo y bueno es un reto y es al final algo un aliciente para poder completar todo este muro porque los vecinos reclaman un poco de ornamentación y un poco de color porque es un muro que estaba bastante descuidado y que estaba pues y que circunda bastante población hay conjuntos habitacionales hay edificios hay todo un tránsito bastante tránsito pero creo que la labor en este caso del arte urbano es esta comunicar altruismo comunicar optimismo y mediante el color las formas creo que el objetivo va a ser cumplido y también los murales que están ahí en lo que donde está replasmado el Cucojo de Agua es una zona ya de como de hacer un asentamiento de arte urbano porque hay visto desde murales de Rona que me parecen excelentes el trabajo también de Gustavo Fernández y el corolario que es el muro o el mural del Cucojo de Agua y pienso que hay que comenzar a ganar territorio y a mis cuidos con la sociedad salir un poco a a dejar nuestra huelga y eso para mí fue interesante porque siempre dije que trabajar con los mejores materiales va a tener la inversión asegurada en el tiempo pero el interimperismo creo que fue un poco a nuestra contra pero tenemos que ver que el arte mural si está para permanecer un tiempo va a cumplir su objetivo y por ejemplo el mural que está en Anía Sol de Juan Bravo ya está creo que en Franco deterioro y es una lástima que tanto trabajo se esté deteriorando y cada vez que lo intervienen le cambian creo la fisionomía de este mural porque creo que las manos no son muy expertas en la restauración de arte contemporánea y parece que también hay una filtración de agua de este muro de Anía Sol está en Franco deterioro este muro y creo que también pronunciarse al respecto porque arte urbano hay muy poco y bueno felicitar y agradecer a los colegas que poniendo en sus zapatos la verdad el arte urbano y es es un reto para todos nosotros estar de pie y estar siempre bajo la inclemencia de la lluvia o del clima pero es mejor dentro de la experiencia que estoy teniendo trabajar en nublado que trabajar en sol porque el sol si aniquila rápido y el nublado me parece excelente porque no hay reflejo no hay nada y solo es un poco de adaptarse como andinos que somos este ambiente me parece idóneo para continuar el trabajo ya lo verán en formato de un pequeño registro audiovisual y bueno será el corolario de todo estas casi cuatro meses de trabajo entre virtual y y físico y presencial que ha sido la bienal y agradezco su atención a ustedes muchas gracias José Luis la bienal ya lleva seis meses ya entiendo que el tiempo pasa volando pero ya podemos este 15 podemos celebrar medio año la bienal se prolongó bastante pensábamos que iban a ser cuatro meses pero ya van mes y medio extra y bueno si ya estamos acercándonos al final y me alegra muchísimo que llegamos a esta meta de realizar proyectos urbanos no solamente quedarnos en el espacio virtual que si es una gran solución en los tiempos de la crisis sanitaria pero de todas maneras no hay como ver el arte en vivo en directo y sobre todo en las calles de la ciudad y a eso viene mi siguiente réplica y pregunta a todos ustedes cuál sería el potencial del arte urbano de eso acaba de hablar un poco José Luis el potencial del arte urbano en la ciudad del Cusco porque sabemos que en Lima el arte urbano ya lleva años está floreciendo y hay muchos artistas que lo practican en diferentes facetas y en diferentes barrios de Lima también en Cusco el proceso creo que ha sido un poco más retrasado por diferentes factores y a veces ven en el arte urbano en Cusco una contradicción una paradoja porque el centro histórico del Cusco que es la parte más famosa y la más publicitada y la más se supone que la más representativa de la ciudad es un segmento urbano que tiene que quedar intacto es decir que tiene unas restricciones de conservación de la imagen estética de la ciudad que no permiten realizar obras urbanas salvo algunas excepciones que conocemos ¿cómo ven ustedes el potencial del arte urbano en Cusco tanto tal vez en el centro histórico que bueno el mural de Juan Bravo que mencionó José Luis Morales está en pleno centro histórico como sobre todo fuera del centro histórico mi pregunta va para todos quien quisiera hablar un poco sobre este tema a ver hay un punto muy importante en esto porque ahora que se está construyendo la vía expresa hay un presupuesto destinado para ornamentación y arborización y se ve que hay inmensos muros que van a crear pues el bypass ya he visto ya estructuras así megalíticas de concreto que van a ser importantes que si hay algún tipo de gestión van a tener que ser intervenidas y hay algunos también que están en el bypass que dan angostura el arte urbano tiene que empoderarse pero todo implica pues gestión y hacer hacer visible ese trabajo sobre todo de los artistas hay bastante por hacer creo creo que el principal problema de los murales se basa creo mayormente en el presupuesto por ejemplo en mi caso por ejemplo cuando yo voy a una institución o algún colegio o cualquier sitio siempre pasa esto por el tema económico normalmente siempre le digo le pido que me des un muro pero más allá de que me entregan todo el muro siempre pasa por un tema económico obviamente si tú vas a plasmar una propuesta personal tuya obviamente la institución no quiere apostar por ti no quiere dar ni un centavo tú mismo tienes que poner todos los materiales ahora tramitar todo esto hacer la logística todo esto para un mural en centros en instituciones en colegios en otros sitios es muy complicado porque encuentras muchísimas trabas muchísimas muchísimas trabas y creo que de alguna manera he notado que hay de poco en poco hay artistas que van saliendo a la calle y a representar y a plasmar a lo suyo y puede ver por ejemplo en Tuyumayo y puede ver también por lo mismo del profe Mario Curazzi y también José Luis incluso en esa recta también donde estamos plasmando los murales hay también murales buenísimos también y creo no sé cómo habrá manejado eso pero es muy interesante yo creo que de alguna manera que en Pusco se poco en poco está florando en lo que es el muralismo pero básicamente creo que esto pasa por un tema de presupuesto logístico ir a hacer todo este proceso es bien complicado es bien complicado bueno por mi parte creo que la mayor traba con muralista creo Mario tú como el muralista probablemente de la trayectoria más larga entre los aquí presentes con la mayor experiencia claro más viejo Vera bueno yo vengo todavía yo vengo todavía de las de las declaraciones de la certeza de las campañas que van para para Cerquesur ciertamente bastante murales dentro del ámbito de publicidad para la cercería y yo diría que el conflicto mayor que nosotros tenemos es justamente en relación al valor histórico que tiene nuestra ciudad el centro histórico y bueno esta contradicción que existe en Cusco pero los turistas bueno es una ciudad maravillosa de hecho lo es pero tenemos que entender que el desarrollo también tiene que ser mucho más democrático ¿no es cierto? entonces creo que algunas municipalidades inclusive las de Huanchas no invierten mucho en la ornamentación pueden haber muchas alternativas por ejemplo desde el punto de vista ya creativo a mí me parece interesante de que varios entre ellos Ronald varios artistas ya estén trabajando con una temática completamente más personal más de propuesta incluso de significado porque hemos estado durante estos años aletargados con murales de muy baja calidad y de una connotación muy escolar diría ¿no? entonces creo que estamos un poco ya abriendo los ojos y generando una apertura a otras posibilidades de arte contemporáneo inclusive a nivel técnico ¿no es cierto? hay mucho por hacer en este ámbito y por otra parte también tenemos que intervenir pues las zonas de los anillos ¿no? populares las zonas marginales porque el mural pues cumple un propósito importante respecto a a la identidad de la gente a la autoestima de la gente ¿no es cierto? ciertamente hay muchos sitios donde intervenir pero coincido en lo que dice Ronald respecto al presupuesto ¿no? en muchos de los casos yo he tenido varias propuestas y muchos están casi seguros que nosotros hacemos por amor al arte ¿no? entre comillas ¿no? a mí me gustaría que los políticos los hicieran también una labor en la misma connotación cosa que es absurdo ¿no? yo lo que les digo el dinero es importante para el amor como la gasolina para el auto definitivamente ¿no? entonces si nosotros no tenemos recursos con los cuales intervenir pues estamos como atados de manos ¿no? hay la opción de que los artistas también sean financiados por algunas empresas esto es lo que se ha dado por ejemplo con Roma en el caso de Cerro San Cristóbal hay proyectos y hay artistas como por ejemplo Tertor que tiene una línea de empresas de pintura que prácticamente se nos dan los materiales ¿no? pues hay la posibilidad de que a través de gestión a través de auspicios de patrocinios uno pueda moverse ¿no es cierto? entonces es todo un fenómeno del cual tenemos que hablar ahora respecto a la inclemencia del tiempo a estas lluvias duras la alternativa probablemente es trabajar con técnicas ¿no? en República Dominicana yo he conocido artistas que han hecho sus propios talleres de cerámica donde han hecho sus cerámicas titiliadas con colores muy muy interesantes con gamas que no existen en el mercado a nivel de este tipo de materiales ya sean las tecelas ya sean las mayólicas ¿no es cierto? y han logrado hacer pues intervenciones urbanas muy importantes con significado también con propósito decorativo o sea puede haber un acercamiento entre todas estas situaciones la realización de una obra que tenga una durabilidad pues yo creo que esa es una de las alternativas que tenemos que trabajar no sé si a no sé si a algunos otros culturalistas les he comentado hemos hablado en el sentido de que esas son las alternativas que podríamos de repente trabajar en conjunto como un colectivo y hacer que de repente canto nos donen pues estas sus mayólicas que siempre se lima unas veces hemos hecho como bellas artes una coordinación entonces sería interesante que por ejemplo José Luis Rona otros otros pintores otros artistas nos unamos y hagamos un proyecto con una visión de ciudad ¿no? está bien que trabajemos también en el ámbito individual pero creo que podemos nosotros unirnos para hacerlo mucho más grande y respecto al mural de Ojos de A en la avenida Velasco Astete considero que si hay dos proyectos uno que se o que engancha me parece no es cierto que está a un costado necesita para bienal también de alguna manera tener una presencia a través de su propia denominación entonces veras si más no me olvido y recuerdo haberte comentado en el sentido que sería genial poner ahí el texto bienal independencia creo que nuestro mayor mérito probablemente haya sido en torno a la documentación que se han hecho de todos estos trabajos que son muy interesantes y haber convocado gente de diferentes generaciones pero también hay que tener presencia digamos en el nivel de imagen del evento porque a muchos artistas a muchos les pregunto no están enterados y algunos como que digamos no se introducen al espacio virtual y no conocen de la labor que estamos desarrollando y que tú estás liderando y que también sería importante a lo mejor dejar un texto que genere recordación hubo una bienal independencia en Cusco un buen principio esperemos que esto siga adelante muchas gracias Mario y si yo recuerdo tu consejo y José Luis también tenía la misma opinión y él está en realidad a cargo de hacer el stencil él mismo se propuso hacer el stencil con el nombre de la bienal y cuando esté finalizado ya el último proyecto mural vamos a poner el logo de la bienal a todos los proyectos urbanos que se hicieron y después bueno habrá que ver la durabilidad de los también sabemos que Cusco es un lugar bastante difícil por las lluvias bastante difícil para la permanencia de los murales en los exteriores entonces hay que ver la duración y cómo diferentes técnicas soportan las inclemencias del tiempo y también por este lado va mi siguiente pregunta es bueno se dice la vida es corta pero el arte es eterno no al revés pero sabemos que el arte tampoco es eterno en realidad y que el arte urbano es probablemente el más sensible al paso del tiempo porque está muy expuesto a diferentes tipos de daños naturales y también a intervención humana entonces esta idea del arte eterno que se guarda en los museos que se restaura va un poco creo desmoronándose con las experiencias del arte urbano actual donde sabemos que el mural actual tiene un tiempo de duración en los tiempos por ejemplo del muralismo mexicano todavía se tomaba como porcentado que los murales tienen que permanecer y restaurarse se deteriora y se restaura más o menos bajo la misma premisa en los años 90 ya en inicios de los años 90 se hizo el mural de Juan Bravo que se restaura sabemos cada cierto tiempo hubo creo una gran restauración en algún momento pero en las restauraciones menores hubo más y es un proceso bastante costoso pero apuesta a que el mural permanezca es decir que sea como la obra de arte digamos convencional tradicional de academia de los murales pintados a lo antiguo que ese mural tiene que ser tan eterno como una obra de arte en un museo pero ahora con la cantidad del arte urbano que se produce está claro que todas estas obras no pueden ser restauradas y mantenidas y que hay una cierta un cierto ciclo de vida de estas obras urbanas entonces ¿cuál es su experiencia? así sinceramente da pena ver deteriorarse su trabajo con el tiempo porque yo sé que todos ustedes ya han realizado obras murales sobre todo Mario que probablemente empezó primero de todos los aquí presentes empezó primero y a veces también se sabe que los murales se pintan encima es decir viene otra gestión del espacio y encarga otro trabajo a otro artista o a veces al mismo artista me aburrí de este mural píntame otro y bueno ¿cómo es esta dinámica? ¿cuáles son sus sentimientos también a sus reacciones a esta otra existencia de las obras de arte que es muy distinta a lo que a veces se acostumbra a pensar? bueno si yo no me apego mucho a las obras que hago ni incluso a las de pintura en caballete ni a las que puedo hacer otro tipo de soportes como parte de mi práctica contemporánea por ejemplo para mencionar se ha destruido el Okukus Bar y muchos preocupados por lo que ha sucedido yo sinceramente considero que es una etapa de mi vida ha transcurrido y ha sucedido y entras en otra etapa entonces yo por ejemplo considero que si en este muro que he intervenido probablemente yo garantizaría probablemente un par de años y si alguien podría intervenir nuevamente ahí seguramente encontraría una buena superficie por la limpieza dura que hemos hecho para poder lograr el mural entonces sí o sea en el centro del arte urbano suceden cosas de ese tipo o sea hay lugares donde duran la pintura probablemente o la intervención muy poco tiempo tal vez un día que tienen tanta fama que uno vuelve a intervenir entonces el valor muchas veces es el documento entonces muchas de las acciones que hacemos son muy efímeras y la documentación va cumpliendo un papel preponderante en líneas generales lo que va sucediendo con las versiones que se tienen del arte de un corte académico probablemente se van desvaneciendo o en todo caso tienen que buscar otro tipo de técnica y material que pure yo he estado en Guatemala en México en estos países americanos norteamérica y les comentaré que estos murales en técnicas acrílicas en otras técnicas inclusive mucho más sintéticas no se hacen en espacios abiertos en espacios abiertos si nosotros podemos ver por ejemplo un buen ejemplo lo que han hecho en la UNAM los tres grandes muralistas mexicanos están hechos en mayor y que están hechos en otro tipo de técnicas de relieves realmente ellos han entendido la inclemencia del tiempo lo duro que es el temporal y han adaptado ciertas técnicas que tengan un tipo de gravedad los tres cosas están hechos interiores enormes realmente el muralismo mexicano es colosal y estaba dentro del ámbito político probablemente el nuestro pase por un aspecto que tenga que ver con la universidad tal vez con el medio ambiente también entonces son tiempos completamente diferentes y yo creo que tenemos que ser permisibles a que otro artista intervenga sobre nuestra obra muchas gracias muchas gracias Mario ¿qué piensan? sí es verdad eso es lo que comentó el profesor Mario Purazzi en realidad también cuando yo cuando yo ingresé a lo que es el muralismo ya tenía ya pues sabía lo que de qué trataba el mural es totalmente efímero esto lo que hacemos que no lo creas creo que ahorita ahorita me pongo a analizar pongo a pensar y justamente decías algunos murales lo borraron y en mi inicio desde que inicié en los murales sí varios unos cuatro o cinco murales ya ya lo borraron los míos en algunos centros educativos y eso y ya también no no trato de ser muy apegado ¿no? porque pero en realidad pero en el fondo en el fondo sí duele un poco ¿no? es como es como un hijo y lo pierdes ¿no? de alguna manera hay un pequeño un pequeño hay un dolor pero ya pues pero con el tiempo lo entiendes y lo asimilas ¿no? y bueno y como dice el profe Mario también es tarde o temprano esos muros que estamos pintando a lo mejor vengo otro artista y encuentro una pared muy buena y la y lo y y plantea su propuesta ¿no? y básicamente así es esto José Luis ¿cuál es tu posición? ¿cuál es tu punto de vista a este tema? bueno concuerdo que el arte mural tiene un tiempo definido tanto conceptualmente como materialmente y también hay un sesgo ¿no? porque si quisiéramos tener nuestras propias temáticas vemos el ejemplo de Vansky Vansky ahora están extrayendo muros y los están contradictoriamente están haciendo de sus murales que son stencils piezas museísticas y creo que lo que ya está fuera de otras manos lo que se plasma en el ámbito urbano ya tiene su propia naturaleza su propia vida ya no podemos apropiarnos de lo que sucede luego pero como también dice Mario les vamos a dejar una buena base porque el material que estoy usando es de primera calidad entonces el que pinte encima de esos murales va a tener un mural bastante resanado y óptimo para proponer alguna otra temática siguiente que también sea acorde de los tiempos quizás ya cada dos o tres años salgamos de la crisis haya otro tipo de concepto o no sé también esta idea de hacer trabajo en mosaico con material cerámico es interesante pero que habría que ver ya una temática bastante congruente que para eso sí para que permanece en el tiempo lo que también se ha hecho en la guía expresa de Lima bajo los diseños de Ricardo Vice que se ha reciclado los setas de cerámica y se ha podido construir a un precio razonable reconstruir este mural en cerámico también en Lima es difícil por la humedad y acá sería interesante también hacer arte mural en mosaico pero siempre con una temática que se adaptaría a lo geométrico y ahí me encantaría por ejemplo se continúa con el mural pero quizás de una manera anónima trabajando a una temática hasta política es interesante esta como un periódico mural donde las ideas fluyan sin que haya censura pienso que cuando se te encarga un mural tienes que de alguna manera tus temáticas adaptarlas al gusto que sean ornamentales pero si ya traspasas eso creo que el mural cumple un mensaje potente puede haber como muchos ejemplos hay sobre todo en Europa el muralismo es un arte transgresor la gente se mantiene en el anonimato porque siempre quieren de alguna manera conmover y quieren tener una opinión ácida respecto es una suerte de subversión también hay por ejemplo el fenómeno del del pichao que hay mucho en Brasil que muchos saben dónde marcar un territorio es increíble porque uno ve un edificio de 30 40 pisos y ve todo un edificio lleno de estos grafitis y es como un lenguaje de tribus urbanas acá se está dando un poquito así como que no tan estéticamente pero ya hay como tribus urbanas que se mantienen al margen digamos de lo estético pero que se expresan y eso creo que los muros tienen esa función de ser un periódico abierto un parlante abierto a todo lo que puede suceder alrededor no solamente ornamental la realidad es completamente diferente en Europa algo colosal que yo he observado es por ejemplo en las rieles en los terminales en la cantidad de grafitis son kilómetros de kilómetros de kilómetros que nuevas generaciones dicen existimos cuando uno ve este tipo de obras transgresoras de hecho son contra el sistema ¿no es cierto? pero también por otra parte hay ciudades donde se convive con cierta armonía entre el grafiti y las intervenciones cristianas como la ciudad de Polonia donde se intervienen las puertas dentro del centro histórico inclusive nosotros hay veces resultamos siendo más papistas que el papa y ponemos reglas y normas como el mural este pues de que generó un conflicto de Edwin Chávez ¿no es cierto? que después no se entiende porque me parece que nuestras autoridades han abandonado la ciudad hay un grupo de gente que ha venido últimamente entre ellos un personaje que se llama Ceres que está interviniendo pues así de manera muy grotesca en esta ciudad y nadie dice nada o sea si nosotros hacemos una inspección como artistas lo que está pasando en la ciudad yo diría que estamos ahorita no solamente un caos del gobierno sino también de los gobiernos principales donde me parece que ellos ponen reglas que ni ellos cumplen ni ellos supervisan ni ellos vigilan hay mucho por hacer y respecto a la estética pues es una cuestión de discusión ¿no? o sea ¿qué es una estética contemporánea? ¿qué no lo es? no sé habría que encontrar un punto medio que nos permita por ejemplo dejar espacios para que las nuevas generaciones se expresen y también que hayan espacios para que existan interacciones con propósito ¿no? patrullista o identidad o político ¿no es cierto? yo creo que va a haber espacio para todo porque tenemos que entender que la ciudad del Cusco no es solo el casco mundial sino estamos en una ciudad ya probablemente aproximándonos al millón de habitantes y hay amplias zonas la ciudad está creciendo por todas partes desordenadamente una labor dura que debían hacer nuestras autoridades respecto al desarrollo grupano ¿no es cierto? donde probablemente podríamos nosotros intervenir no sé si recuerden que cuando Odebrecht hizo esta vía expresa esta vía de evitamiento habían considerado murales ¿no es cierto? no sé si recuerdan ¿dónde están esos murales? ahora todo el tiempo paran o sea es un poco absurdo ¿no? son millones que se gastan en infraestructura y para poner la cereza que probablemente sería una obra de arte de un importante artista o de un regular artista de un cartel mediano no son capaces de digamos dar un presupuesto para que se joda eso por ejemplo también hay que ver en muchos de los casos hay corrupción respecto a estas intervenciones ¿no? es una pena y yo lo afirmo con claridad sobre todo en la escultura por ejemplo ¿por qué no se han pronunciado los artistas? yo lo he hecho de alguna manera respecto a esa intervención tribal en Machu Picchu sabemos bien que Aguascalientes era una ciudad importantísima o sea era casi todo ese espacio como un parque natural ¿no es cierto? enormes piedras que el solo hecho de verlas contemplarlas era realmente todo un espectáculo ahora vas y ves imágenes ¿no? con el propósito de una intervención entre comillas contemporánea ¿no? hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo ¿no? hay algunas voces interesantes en alguna medida como lo que dice Siglo había que encontrar un punto medio el tema de las intervenciones dentro de una ciudad siempre va a ser un tema por ejemplo muchas gracias Mario sí bueno últimamente en el centro histórico empezaron a aparecer murales espontáneos que está claro que no están promovidos por las autoridades sino probablemente son obras son financiados por los dueños de las propiedades y parece que ya esta tendencia está cobrando tal fuerza que la municipalidad probablemente no puede controlar o no tiene la fuerza de controlarlo y bueno sí quisiera reiterar lo que pasó con el mural en la fachada de la casa de Edwin Chávez en la calle Tres Cruces de Oro que sí formalmente forma parte del centro histórico pero es una zona tan maltratada que la protección del centro histórico aparentemente no tuvo en consideración que se levantaron edificios de 5 o 6 pisos de concreto con fachada de la calle esto no estaba incluido en el concepto de la protección del patrimonio es decir levantar un edificio de concreto de 6 pisos está permitido pintar un mural con temática andina en la fachada de una casa no está permitido porque es un atentado contra el patrimonio bueno son criterios que a veces son un poco difíciles de explicar y razonar y buscar en ellos alguna lógica pero bueno al final creo que el mural se quedó y no ya no está siendo cuestionado porque bueno ya la comunidad artística y la comunidad de Cusco en general se levantó en su defensa porque bueno fue un hecho bastante escandaloso que justo contra este mural hubo una especie de campaña municipal entonces a veces suceden esas cosas extrañas pero últimamente empezaron a aparecer muchas nuevas obras murales incluso en el centro histórico sería una lástima que el proceso vaya por un camino completamente descontrolado porque realmente el patrimonio requiere de protección pero tiene que haber un razonamiento lógico en todo este proceso y bueno hablando de los temas económicos yo quisiera recordar que bueno hace unas décadas era habitual ver anuncios en las paredes de las casas en los muros anuncios pequeños hechos con stencil gasfitero y teléfono después o bueno albañil y teléfono estaba hecho con spray con stencil y en algún momento empezaron a aparecer los anuncios artista plástico y teléfono abajo después me enteré de que era una intervención urbana de José Luis Morales era otra otra forma de arte urbana que me pareció bueno obviamente el que el que se fijaba en el panorama socioeconómico del Cusco de aquel tiempo podría entender que este artista plástico que anunciaba su trabajo no tenía muchas chances de realmente obtener obtener los encargos por esta vía pero como intervención urbana un concepto muy lindo y también iba como muy acorde con el con el tiempo así que José Luis yo creo que está recordada esta información tuya y hay alguna documentación al respecto pero si fue un como un gesto muy interesante quisiera preguntarle si ustedes quieren hacer algún comentario ya para ir probablemente cerrando redondeando esta reunión que ha sido muy linda y con unos aportes muy valiosos quisieran decir algo para despedirse a nuestro público claro que sí yo considero que el patronato cultural de Cusco una de sus tareas es justamente esa de alguna manera velar sobre el desarrollo cultural sobre las intervenciones que se puedan tener dentro de la ciudad el cuidado de nuestra arquitectura de los parques la convivencia y equilibrio entre la empresa turística probablemente y la sociedad cusqueña la sociedad civil hay mucho por hacer creo que justamente esa va a ser una de las funciones del patronato y espero que sea en convenio con instituciones representativas entre ellas tendría que tener una mayor participación Bellas Artes y una institución que se ha venido a menos que es el Instituto Americano de Arte ya no podemos decir de algunos colegios profesionales que no tienen mi opinión y eso un poco preocupa cuando antes del colegio de la presencia o el colegio de ingenieros creo que tenemos mucho por hacer también hay espacio para los jóvenes de alguna manera la obra que nosotros estamos dejando está estimulando a nuevas generaciones a intervenir sus propios espacios sus propios los aficios es una manera de motivar a que todos tengan la posibilidad de hacer eso gracias Mario Ronald bueno bueno por mi parte Vera creo que te lo dije en la anterior entrevista por mi parte yo voy a seguir plasmando mis ideas y tantas personales y mientras tenga la posibilidad de hacerlo y tenga el muro yo lo voy a seguir haciendo la verdad la verdad tener expectativas pensar en el futuro no no pues no trato de vivir más el presente en mi caso trato de simplemente hacer lo que me gusta si ahorita quiero hacer un proyecto voy a dar un aparel y lo pinto y si más adelante se borra eso se borra creo que más allá de eso pero queda la satisfacción y diría quizás la escuela o la universidad de Bias Artes quizás que de alguna manera apoye más a los egresados creo que en este tema de moralista de modelo moral pero he notado que hay una no 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 atienden mucho al egresado creo en este aspecto eh que soy franco hace años fui a la universidad y me comentaron incluso para que presente una una lista de miembros que querían hacer un colectivo y cuando llegaba una licitación a la escuela obviamente se entregó una licitación entre varios grupos y se le entregaba el moral pero nunca 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 me llamaron nunca pasó nada creo que una desatención no hay desatención creo al egresado ni al estudiante creo espero que por mi parte espero que haya ese apoyo y bueno y y más sea de eso yo yo voy a seguir haciendo lo mío ¿no? y y no queda otra seguir adelante nada más ver en este en este camino moralístico eh pienso que el patronato tiene también la función de ser un catalizador pero también un observador de lo que todo pasa de lo que pasa alrededor de la ciudad patrimonio que es el Cusco y bueno está evidenciando ahora con esta crisis que está habiendo pues de Jaquira donde no puede ingresar los carros compactadores a con los desechos que se producen en Cusco que son casi 500 toneladas diarias eh en ese respecto y muchos otros como también es la ornamentación de la ciudad de 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 un contexto urbano o ya contemporáneo también de una manera también tener una opinión al respecto porque estos murales que se quieren censurar en el cierto histórico y también hay uno que está financiado por mi banco que está en calle nueva donde la empresa privada pues a veces mete mano y tienes el poder de imponer ciertos criterios ¿no? y el patronato tiene esa creo que debe tener esa respuesta también de de asociar a la gente que tenga un poquito pues de eh criterio y pueda de alguna manera regular lo que se hace alrededor del Cusco y y hay hay presupuestos los hay pero creo que lo que falta es la la personería jurídica ¿no? para poder gestionar este presupuestos el gobierno regional como toda obra siempre destina un presupuesto para ornamentación como lo dije antes y son y lo primero que piensan es la universidad de Bellas Artes van a la universidad y encuentran que no 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 llegamos a concretar este la gestión de poder hacer este servicio porque al fin de un servicio público ¿no? de la cultura mural en ese respecto como asociación privada y con ya este este bagaje o este registro que se está creando con la vienda podríamos gestionar que en la vía expresa se cumpla con la inversión de estos presupuestos para poder concretar pues hay arte mural hay mucho todavía creo por hacer en cuestiones de arte mural es cuestión de gestionar pero como grupo organizado eso es lo que también da fortaleza a los proyectos porque si uno va individualmente no es muy difícil de poder llegar a algún fin ¿no? porque si no tienes alguna alguna recomendación o no tienes alguna influencia dentro de lo político es muy difícil que llegues a completar algún trabajo a gran escala está abandonado por ejemplo lo que es la escultura a gran escala sería interesante también poder proponer arte en la escultura en parques públicos hay parques públicos pero no se ve arte contemporáneo hacen mamotretos de cemento siempre dirigidos por un criterio muy básico que puede ser del ingeniero o muy soslayadamente de arquitecto pero el artista está totalmente relegado ¿no? a siempre a buscárselas ¿no? no a intervenir de una manera directa en lo que es la estética de la ciudad ¿no? no digo que nos queda creo que es lo inca porque contemporáneamente no se ha hecho mucho en lo que es arte público o arte urbano en ese tiempo de esta parte también el instituto americano de arte también se ha difuminado ¿no? pienso que antes tenía un poder y voto dentro de su organización pero ahora no sé pues la presencia del instituto americano de arte que tiene bastante tiempo desde los treintas creo que el instituto americano de arte tenía antes una fuerza incluía mucha gente que ha hecho cátedra en el Cusco pero ahora no se siente eso creo que como patronato deberíamos tomar esa aposta y bueno hay que siempre conversarlo y ver que los presupuestos están para destinarse a la estética y a la arte contemporánea es cuestión de asociarse y ser coherentes con lo que uno hace un aspecto respecto a la presencia si bien el instituto americano de arte tuvo importancia por los intelectuales de tanta importancia y gravitantes en la ciudad del Cusco yo creo que el patronato tiene ese espacio por ganar porque una de las virtudes ha sido conjuncionar a diferentes generaciones estamos hablando de José Luis que es probablemente creo que mucho más joven que Ronald no sé por qué me parece Ronald que Ronald eres de la promoción de Ángela Ramos ¿no es cierto? y creo que después viene José Luis yo soy del 95 es el 95 lo interesante pero bueno más allá el detalle es interesante en el sentido de que somos diferentes generaciones entonces creo que una de nuestras tareas también de alguna manera sería invitar a más de nuestros compañeros de la labor a cohesionar este propósito y plantear pues la posibilidad de intervenir la ciudad y tener mayor presencia Bellas Artes no lo ha conseguido claramente de alguna manera lo están diciendo no es una institución que todavía haya llegado a constituirse como una institución líder en opinión de arte y cultura tal vez del desarrollo de nuestra ciudad pero creo que hay que seguir la aposta que hizo el Instituto Americano de Arte y de una manera u otra invitar a gente de generaciones mucho más nuevas y de esa manera se van a reutilizar digamos en este caso lo que ha sucedido con la asociación de artistas es exactamente lo mismo ellos se han encerrado en una generación de viejos artistas que no han podido digamos de alguna manera reinventarse con y aperecida pues no si bien ustedes tienen conocimiento alguna vez yo también he participado ahí y no sabía qué hacer el peguejito entonces tratemos nosotros de cohesionar el patronato en torno a la convocatoria que podamos tener con el conjunto de artistas creadores y colaboradores dentro del ámbito de parte muchas gracias Mario si el patronato como institución independiente podría tener bastante peso y realmente invitar artistas congregar artistas debido a esta idea de que Cusco es una ciudad histórica aunque el centro histórico yo ya lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir el centro histórico en términos físicos de extensión espacial es bastante pequeño la mayor parte del Cusco de la ciudad del Cusco es una ciudad moderna que no tiene las mismas normas de la protección del patrimonio y de las restricciones urbanísticas entonces bueno este Cusco moderno que no aparece en las postales en las fotos turísticas necesita intervenciones artísticas urgente y si las municipalidades tienen la capacidad económica el gobierno regional tiene la capacidad económica la empresa privada aunque bueno sabemos que ahora hay un bajón en la economía de la ciudad debido a la caída del turismo por la pandemia pero igual la empresa privada sigue teniendo un potencial económico muy bueno y hay que aprovecharlo y hay que visibilizar a los artistas porque a veces también hay dinero pero los que lo tienen y lo quieren invertir en algún tipo de proyecto urbano no saben a quién dirigirse en busca de opinión profesional y a veces no entienden que en el arte también existe una opinión profesional igual que en muchas otras disciplinas en la medicina en la protección del medio ambiente en el saneamiento urbano también en el arte hay opiniones de peso y hay criterios bastante objetivos para evaluar qué propuestas podrían proceder claro sí hay que aceptar una multitud de propuestas diferentes estilos puntos de vista diferentes discursos pero sí también hay una cierta noción de calidad artística y las instituciones por ejemplo como la Universidad de Bellas la Universidad Nacional Diego Quispetito o el patronato o tal vez el Instituto Americano de Arte si se recupera también de ese golpe que dio la pandemia por sus ingresos porque sabemos que sus ingresos dependían del museo que tienen entonces esas instituciones sí tienen tienen posibilidad de opinar y de proponer cosas realmente componer proyectos convocar artistas y una cosa que me parece muy importante que aportó la Bienal es que se visibilizó más porque ya existe el arte urbano obviamente en Cusco durante todos los últimos años ha estado ha estado creciendo se nota que ha estado ha estado floreciendo y saliendo del subterráneo pero de todas maneras la Bienal ayudó a visibilizar y decir que hay arte urbano que hay artistas que trabajan en este campo y que si alguien quiere buscar talentos buscar potencial artístico tienen a quienes dirigirse es decir no es un un desierto hay hay mucho talento y hay mucha mucha capacidad entonces bueno eso me parece que es un aporte bastante importante y para finalizar quisiera decir que la Bienal incluye 11 proyectos de arte urbano de diferentes tipos entre impresiones en las fachadas space tabs murales y otros otros tipos de intervenciones urbanas como más peculiares pero en la mayoría son estas técnicas la mayoría son murales y me alegra muchísimo que este arte aunque sea efímero pero por un buen tiempo probablemente va a permanecer en las calles y va a ser accesible al público muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y bueno nos despedimos en esta reunión repito que todos los registros de todos los proyectos o ya están publicados o se van a publicar los registros de estos tres proyectos están recién en días de ser editados entonces pronto van a estar en nuestra página web bienal de cusco punto art sección proyectos artísticos muchas gracias a todos buenas noches y un gran abrazo un placer señores un placer ver un abrazo saludos a todos gracias un abrazo 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 Gracias.